¡Que se sientan! Nancy Birka cantando, Nancy Birka bailando Tu única encantadora, Quiñacina Y su grupo Los arrequidos, tocando Hay escuchados, bailando Y un piruso y un chica Pásame, ¿yo por qué lloras? ¿Y por qué? ¿Quién no es que padecer? ¿Te pones comer? ¿Yo por qué lloras? ¿Y por qué? ¿Quién no es que padecer? ¿Hace la suerte? ¿No se paró? ¿Hace el dinero? ¿Hace el dinero? ¿Hace el dinero? La suerte ¿No se paró? ¿P desmayé demasiado? ¿Y por qué llorón? ¿P desmayé demasiado?ペ... ¿Hace el dinero? ¿Y por qué llorón? Te abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Te abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Y tú Así como no, igual cariño, ya no, ya no Así como no, igual cariño, ya no, ya no Amores, a encontrar, igual que yo jamás Si o no, floreando, ya va, yo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú querés, señorito, bendita! ¡Que hay nada, que hay nada! Grita guinecina, sin a unsere amor sincero Vamos a州 planta, planta coset', igual madera y te pollo coset' Vamos a州 planta, planta coset'', igual madera y te pollo coset' ¿Quién va? El pollo solki, suis to попытagi, soy to попытagi, soy tovezagi, soy to попыт��들' Zapatí ha visto como tiene que ser El día chulle Toda la vida por la polimaca Se baila, se baila Se goza, se goza Con nuestro chimacha con chilili Chicos, yo asma que no sabrá De tu zum Chicos, yo asma que no sabrá De tu zum Chicos, yo asma que no sabrá De tu zum Y manillámbra su chayay que olita Andaba castalla Y hasta el chifra piquinara Y chame la churroniquista de rantes Chayay chayay a tu surinzo Y hasta el chifra piquinara Romanzita de mandalos Y la gente maravillosa de bancario Eso, 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 eso Puebla cintura, muebla cintura, muevi Guapacham, caínacham, guapacham, caínacham Sumacha, acuechi, acuechi Y donde está la familia Virca Y toda la familia Quisirujo Mariona Y arriba la gente linda de Quiñacis Ahí están los hinchas de Nancy Virca ¡Apá, puni, tapenú!